El sector del transporte pesado es uno de los sectores más afectados por estas medidas de presión, por este bloqueo que cumple ya en el país 16 días. Don Domingo Ramos está con nosotros, dirigente del transporte pesado a esta hora de la mañana. Don Domingo, muy buenos días. Gracias por estos minutos. Bueno, 16 días de bloqueo. Hay transportistas que continúan varados en la carretera a la espera de una pronta solución. Muy buenos días a toda la población boliviana y a todos los transportistas. Nosotros denunciamos a todo el pueblo boliviano y también a los organismos internacionales. Nosotros como transportistas somos quienes estamos pagando el plato roto de estas peleas internas del movimiento al socialismo. Por eso el día de ayer el transporte pesado ha presentado una acción popular ya contra estos señores bloqueadores ya determinados y también una acción de libertad. Estamos cansados de pedir la intervención al señor ministro de gobierno, al señor defensor del pueblo. Hemos mandado una carta, aunque por humanidad deberían de dar un cuarto intermedio a nuestros compañeros transportistas, pero hoy nos sentimos abandonados por la no presencia del Estado boliviano. Es por eso que el transportista está en peores momentos económicos y también de salud. ¿Quién se acuerda del transportista que está en los lugares? Están enfermos, son compañeros de la tercera edad, sin desguardo alguno, no hay seguridad en nuestro país. La constitución política del Estado creo que no lo cumplen estos señores autoridades, molestos ya por las pérdidas que está pasando. Por eso el transporte pesado decidió a nivel nacional presentar estos dos procesos del cual nosotros vamos a hacer seguimiento, una acción popular y una acción de libertad. ¿Contra quién es esta acción popular, don Domingo? ¿Contra quién es? Acá estamos presentando una acción, aquí está con documento en mano, el número del Nure contra los señores que han propiciado las novilizaciones. Está acción popular contra el señor Eno Morales, contra el señor Leonardo Lozas, que siendo diputado, senador, padre del país, que esté convulsionando por reivindicaciones sociales también contra el señor Humberto Claros, que son dirigentes del movimiento al socialismo. Hola, don Domingo, ¿cuánto ya es la pérdida para el transporte pesado en más de 15 días de movilización, 15 días de bloqueo? El transportista, haciendo números, se gasta como chofer asalariado, en cada lugar del bloqueo están perdiendo 100 dólares por día, y eso sin contar las multas que tenemos que pagar en los diferentes puertos de descargueo, porque todo tiene días para poder entregar, pero ¿quién se va a hacer cargo de eso? Entonces, aparte nosotros, aparte nosotros tenemos una responsabilidad con las bancas, tenemos deudas en los bancos, los impuestos que tenemos que pagar este fin de año, impuesto a utilidad el 25%, entonces creo que el señor ministro de gobierno, las autoridades del gobierno no han tomado la decisión directa, el transporte pesado pide de una vez un estado de excepción, lo cual creo que daría un poco más de libertad a todos los bolivianos. Hoy somos cautivos, somos rehenes de estos bloqueadores, es por eso que estamos denunciando a organismos internacionales, el transporte pesado es de servicio, el transporte pesado es quien traslada alimentos de primera necesidad, importación, exportación, es el eje principal para el desarrollo del país, pero hoy somos rehenes del movimiento al socialismo por reivindicaciones políticas, y esas reivindicaciones políticas deben ser penadas por ley, porque no podemos permitir que después de que hay una acción popular del cual han prohibido este tipo de bloqueos, yo no entiendo por qué el transportista cuando nosotros nos movilizamos nos gasifican, nos apresan, pero sí a estos señores del mismo partido, creo que el mismo gobierno es cómplice de las acciones que se están pasando en nuestro país. Don Domingo, ¿cuál es la situación de salud de los conductores de transporte pesado que están ya 16 días en bloqueos? Entendemos que hay algunos que tienen enfermedad de base, que necesitan medicación y todo aquello, ¿qué reporte se tiene del estado de salud de los transportistas? Tenemos compañeros de transportistas que tienen enfermedad de base, tienen diabetes, algunos tienen próstata, estamos muchas veces expensos al cambio de clima, están totalmente desamparados, por eso estamos pidiendo por humanidad que estos señores bloqueadores den un cuarto intermedio y que podamos por lo menos llegar a nuestras ciudades, a cada uno de los transportistas. ¿Cómo es posible que esta acción inhumana, que realmente estén vendiendo un litro de agua en 5 bolivianos, un balde de agua en 20 bolivianos y aparte que nos están robando nuestros repuestos de nuestros tambiénes de trabajo, nos están apedreando, hay roturas de parabrisas, pero no hay culpable. Por eso nosotros hemos sido claros, en esta acción popular y en esta acción libre de libertad, vamos a exigir que estos señores bloqueadores sean responsables de sus actos y puedan juzgar la justicia boliviana. Creo que en ninguna parte del mundo es permitido este tipo de bloqueos que realmente hoy nos están llevando a un abismo infernal de que no vamos a poder salir económicamente. Por eso nos hemos declarado nosotros el día de ayer, si no da resultado estas dos acciones que estamos presentando, el transporte pesado se va a declarar en quiebra y no vamos a pagar peajes a los señores de Vías Bolivia durante un mes a nivel nacional. No vamos a pagar los impuestos, estamos pidiendo un alivio tributario porque estamos totalmente extorsionados por impuestos nacionales y las deudas del banco están detrás de nosotros. La reprogramación no es una solución, la reprogramación solamente es un alargue de la agonía de cada transportista. Nosotros queremos claramente la condonación de los intereses porque no podemos cubrir nuestras deudas. Y con estos bloqueos, señores, de la prensa, la opinión pública, el pueblo boliviano tiene que tener consideración que el transporte boliviano no va a tener ni siquiera los recursos para pasar este fin de año. Estamos en noviembre. Yo no sé por qué la tardanza de estos ministros o parásitos del gobierno es por eso que con nosotros vamos a pedir el cumplimiento de estas dos acciones que hemos presentado contra el señor Leonardo Loza, contra el señor Evo Morales porque son autores intelectuales de esta movilización. Estas medidas, don Domingo, que usted mencionaba, estas medidas, don Domingo, que usted mencionaba... No es que ningún partido político, que no nos tienden de masistas, que no nos tienden de evistas ni arzistas, porque son las dos, los dos élites son la misma porquería. Don Domingo, estas medidas que usted mencionaba, de no pagar peaje por un mes, de pedir una condonación, ¿ya están, estas medidas, ya están definidas? ¿O se va a plantear recién? Por eso estamos pidiendo estas dos acciones, acción de libertad y acción de incumplimiento. Caso contrario, que la justicia boliviana no diera el cumplimiento a estas dos acciones que presentamos del día de ayer, el transporte pesado bajo un ampliado, bajo una reunión de puros dirigentes a nivel nacional, bueno, va a hacer declaraciones sobre las consecuencias o las determinaciones que estamos realizando, pero aún todavía no está definida. Estamos dando un plan que cumplan estas dos acciones. Perfecto, Domingo. La última pregunta de mi parte. Ayer el ministro de Obras Públicas mencionaba que se ha enviado ya ayuda humanitaria, toneladas de alimentos para precisamente entregar a transportistas que están varados en las carreteras. ¿Qué información se tiene de esto? ¿Su sector, sus compañeros han recibido alimentación? ¿Cómo están naciendo el tema de alimentación, don Domingo? En el tema de alimentación están igual sufriendo los compañeros transportistas porque cada empresario nos manda a los transportistas justo el gasto y allá un plato de comida que costaba 15 bolivianos y eso cuesta 25 bolivianos. Estamos a plan de coca, nuestra agüita y miel. A veces estamos bendigando incluso hasta pan. Realmente hoy voy a tener algún reporte de los lugares de bloqueo porque ayer estaba un poco fuera del lugar, no pude contactarme con nadie. Es por eso que hoy vamos a tener repercusiones sobre el tema si es que el ministro de Obras Públicas ha mandado ayuda humanitaria en temas de salud y alimentación. ¡Gracias!